Y como es que ya hemos llegado al día número 7, esperando la Navidad Ya llevamos una semana junticos tú y yo Así que vamos corriendo, corriendo, corriendo a abrir esta gaveta Oye Santa, ¿dónde está mi regalo? Ay, no lo puedo creer Miren esta cosita que me ha dejado Santa Es un carrusel y esto se pone en estos bracelets que se llaman Pandora Me recuerdo que Pushy me pidió ser su novia con una Pandora ¡Qué hermoso está! Y bueno, es lo que yo sigo aquí, haciendo memoria a ese día que Pushy me pidió ser su novia Vete tú a ver el video nuevo ¡Hola YouTube! Bienvenidos al Mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo más comentarios para que vosotros corre Correa, suscríbete A ti también tengo TikTok Que no sepas que lo tengo, pero lo tengo ¡Ah! Mis amores Y en el video de hoy vamos a estar haciendo un video que hace muchos años estuvimos viendo Ustedes se acuerdan de... ¿Cómo se llamaba aquello? Ajín, ajín, ajín Fue un video donde estuve probando dulces hawaianos Y el ajín o el tajín, no me acuerdo bien Eso estaba malo, 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 malo Te lo voy a dejar por aquí abajo por si no lo has visto Para que te rías de todas mis caras Oye, de verdad que los hawaianos le echaban el tajín ese a todo Y eso sabía fatal Pero hoy me estuvieron trayendo de Venezuela Mi amado oso de Oso World Me estuvo trayendo todos estos dulces venezolanos Que quizás muchos de ustedes ya los conocen Les cuento que el que más curiosidad me da Creo que es este que está acá Que se llama flaquito nevado Viene como en una lata Oye, esta lata está dura Y miren, es de este tipo de latas Que son como reusables Es decir, que este no te lo puedes comer de una sentada ¡Uy, huele! Ustedes alguna vez olieron la leche en polvo Miren, huelan A mí me huele a leche en polvo A mí me encantaba la leche en polvo Con azúcar y con chocolate Vamos a darle una probadita al Flaquito relleno de avellana Avellana, ah no, no puedo ver Mordida a la una, a la dos y a la one, two, three Se van a morir muertos cuando prueban esto Un poquito de ASMR Qué delicia este dulce Mis amores, es como si fuera Bueno, es chocolate blanco Pero a mí me sabe a lo que supiera leche en polvo Tiene este tipo de bizcochito Que es como una galletita Aquí nada, se desperdicia Y por dentro tiene una crema de avellana Esto está para chuparse los dedos Le voy a dar un 10 La cosa ya se puso difícil Porque si al primero ya yo le di 10 Imagínense cuánto yo le podré dar Al segundo, oíganme Ese flaquito nevado blanquito Ah, qué delicia El próximo se llama bolero Uy, como que bailemos un bolero tú y yo Y miren, viene en una bolsita amarilla Pareciera una bolsita de memes A mí me recuerda a una bolsita de memes Producción, ¿por qué te echas para allá? ¿Tienes miedo que yo haga? No puedo Ustedes no hagan esto en casa, ¿ok? Esto no se hace Uy, esto huele mucho, mucho a chocolate Pensé que me iba a oler como a memes, pero no Huele a puro chocolate Miren cómo hay bolitas ahí Y déjenme decirles que el paquete no te miente Porque miren la bolita que grande es comparado con la bolsita A mí siempre me ha pasado que me engañan las bolsitas Uy, qué raro es por dentro Miren Es como si fuera Como un arroz inflado, ¿puede ser? Déjenme ver esto Esto es arroz inflado O algo inflado Pero está bueno No le voy a dar 10 Le voy a dar un 7 Porque estás más o menos ahí Estos que están por acá Me llaman mucho la atención Porque yo no sé si les he dicho Una de las cosas que más me gusta a mí Son las fresas con chocolate Y este dulce se llama Zamba fresa Y por lo que yo veo Es como si fuera un sorbeto Con fresa Crema de fresa por dentro Y cubierto de chocolate Me encanta la envoltura Tiene un rosado El más lindo del mundo Porque es un rosado así como Metálico Volver Uy Huele a fresa Está muy bueno Mirenlo ahí Miren esa delicia Así mismo como lo ven Así mismo sabe Me sabe Un poquito hasta el lado de fresa Lo único que siento Que el sorbeto está como socato Ustedes saben lo que es socato Socato es como Cuando está medio pasado No sé si es que por el chocolate Estar envolviéndolo Pues lo mojo un poquitico Y entonces Tiene ese sabor Está riquísimo Te voy a dar un 8 Estos que están por aquí Si los he probado Y si ustedes son unos Camilovers Viejo viejo cantidad Se van a acordar Que hace unos añitos Hace como 2 años El primer calendario mágico Que estuvimos haciendo En el mundo de Camila A mí me pusieron Toronto Y desde ese día Así como que Me 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 El corazón Los Toronto Mis amores Son un chocolate Súper Súper rico Es como un bombón Así lo conozco yo en cuba y bueno todo el que es venezolano siempre me habla del toronto y ya yo lo he probado mis amores y es lo más rico que hay miren cómo luce viene así en esta forma de bolita plateada con colores vino y amarillo que son para mí son colores muy venezolanos ustedes si me están viendo y estás en venezuela por favor coméntamelo allá abajo o si eres venezolano también vamos a probar ay es la esfera de la vida a la one a la two a la one two three por un poco es lo más rico que como yo les puedo explicar este sabor es que los chocolates deliciosos es una villana crocante es muy bueno muy muy rico y no llega a ser súper mega empalagoso cosa más rica muchachos pero creo que le voy a dar un nueve porque me siguió gustando más este que está por aquí mmm que ricos son los torontos oye devuélvame mi pedazo y llegaron los pirulín les cuento mis amores a los pirulín yo los conozco pero ellos venían en una latica nunca lo había visto en esta forma de presentación y miren vienen hasta con las florecitas de navidad y todo los pirulín son una de las cosas más ricas que hay son un sorbeto y adentro vienen llenitos ay miren que cómico así lo puedes llevar para tus meriendas en la cartera oh miren vienen dos así y bueno así no se te echan a perder normalmente los pirulines que yo conozco vienen en este tipo de latica pero miren que coquis están estos para mí los pirulines son la mejor merienda con un tecito la vida misma miren como vienen en una gavetica chiquititicos estos son más chiquiticos que los que yo conocía son como un pequeño tabaquito un gusanito una urugula arugula rúgula la que se convierte en una mariposa ay que cosa más rica dios mío esto debería ser hasta ilegal de lo bueno que está oh my god ay que cosa de dios mío más rica esta de una le voy a dar un 10 de una les cuento que el sorbeto no sé si lo pueden ver ahí a detalle pero es súper súper mega finitico entonces son como que capitas y capitas de esta mega galletica como yo no sé si esto tiene esta mantequilla porque todo lo que tiene mantequilla está bueno tiene una crema de avellana adentro con chocolate y el olor este se dio un día uy y por aquí vamos a probar uno que en mi vida lo había visto ni la forma de presentación ni nada porque el otro el que se llamaba bolero el amarillo a mí se me recordó un poquito a la bolsita de mm ah bueno pero pensándolo bien esto tiene el color del rojo del kit kat este se llama ping pong ping pong el dedito en el pilón y tiene un mensaje atrás muy gracioso que dice es bueno recordar el maní ayuda a tu cuerpo a liberar energía así que yo me estoy imaginando que esto va a tener maní ay pero bueno no toda cosa del siguiente piense que pensé que iba a oler a mm pero no huele a maní huele a maní a cacahuate cacahuate miren como color carmelitica muy claro yo le digo carmelita en cuba se le dice carmelita al que es como chocolate o caramelo pero miren comparado con este yo pudiera decir que tiene el mismo color lo que este es bien redondo el bolero es bien redondo bueno bolero bolita y este ping pong no tiene forma de nada como un maní vamos a ver es maní pero tiene otra capa tiene otra capa mira como de un caramelo blanco verdad es la capa de chocolate hay una capa misteriosa y el maní espérate vamos a chupar miren eso no es ningún chocolate blanco mi amor que esto está más duro que la situación y de un divorcio esto está durísimo esto es como un caramelo es un caramelo caramelo blanco como una pastillita que lo envuelve está muy bueno a este le voy a dar un 8 porque a mí me encanta el chocolate con maní bueno 8 y medio bueno está bien te voy a dar un 9 y por último pero no menos importante vamos a probar este que se llama crí 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 y dice chocolate con leche y tostadita de arroz alguna vez ustedes han probado una tostada de arroz uy es súper fácil de abrir este ay yo no sé como ustedes le decían pero en mi país a este tipo de chocolate dice saboy saboy pero a este tipo de chocolate mis amores se le decía peter yo no sé por qué se le decía peter pero tú si lo sabes por favor déjamelo ahí abajo que yo producí porque se le decía peter a este tipo de chocolate ¿qué dice el asistente hoy en la producción? ¿por qué le decíamos peter a esto? pero usted era peter de chocolate para mí este era peter y no era de peter ¿no? porque eso no le decía peter y miren por atrás como es como infladito ay creo que este va a saber a crunch ¿verdad? este tiene tipo de que va a saber a crunch me cuesta encontrarle el sabor al chocolate a ese estoy chupando ahí a ver y el arroz más o menos creo que este es de mis menos favoritos no está tan tan rico no lo encuentro tanto sabor de chocolate no sé pero se pueden ver ahí las bolitas de chocolate igual para un gusto no es tan malo y para probar estos chocolates por primera vez a mí me ha encantado esta selección que hicimos mis amores y antes que a mí me den ganas de ir para el baño vamos a despedir este video mis amores porque manera de comer chocolate madre mía pero todos todos estaban deliciosos bueno más o menos vieron mi puntuación 10 10 si pueden comprar este si le pueden enviar este más o menos pidan dos o tres contenedores porque les va a encantar este está demasiado bueno los perulines si los podemos conseguir acá en nuestro país el platito blanquito es el único que sé que no no lo he visto nunca yo aquí los torontos tienen que probarlo porque es un chocolate demasiado delicioso y todos los demás están más o menos ahí ahí en una visita ya tú sabes a tu suegra le das el cri cri y al que te caiga bien mentira mis amores broma los quiero los amo los adoro les mando un beso inmenso inmenso comentenme ahí abajo cómo le está apareciendo esta nueva temporada del mundo de Camila en Navidad los quiero los amo los adoro les mando un beso inmenso 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 y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado chau chau